en movimiento los saludo esta semana primero feliz día mujeres que hoy estén muy consentidas y que reciban muchísimas bendiciones aprovecho de una vez para felicitar a los cumpleaños del mes de marzo Daniela Diana Carolina Diana Caterine María Andrea Adriana y Walter que estén muy regalados en esta oportunidad tenemos invitado muy especial que es Sergio Camargo que nos está contando toda su historia a través del fútbol mientras ha estado en la agencia así que vayamos entrando de una vez en el modo fútbol y preparémonos para Rusia 2018 ingresen www.inmov.com parte superior derecha en movimiento con el password bienvenidos también pueden ingresar a nuestra página y ver el blog de esta semana que está dedicado 100% al event como les conté en nuestro plan de mercadeo 2018 los dos primeros productos que vamos a tocar son fútbol y live para que ya vayan conociendo más a fondo de qué se trata recuerden que tenemos visita de auditoría el 12 de marzo para poder obtener nuestra certificación de sostenibilidad turística por último les refuerzo muchísimo el tema de las redes sociales más ahora que vamos a lanzar nuestro nuestra estrategia de mercadeo para el 2018 síganos síganos en facebook instagram y twitter aparecemos como inmov gn los dejo por ahora y recuerden nos vemos en dos semanas síganos